Bienvenidos a la bótica de Sandra, te habla Sandra Martín. En el día de hoy vamos a ver algunos alimentos para dormir bien. Es algo fundamental que nuestro descanso sea correcto, que se duerma mínimo 7 u 8 horas lo que es diaria, ¿vale? Está claro que pues pasan muchas cosas, el estrés del día a día, las prisas, hacen que después cuando llegue la noche pues no se duerma correctamente. Y después las consecuencias al día siguiente es que no tenemos energía, estamos cabibajo, nos cuesta hacer las cosas que debemos de hacer y bueno, está claro que las consecuencias no son nada positivas. Entonces esto lo podemos superar y ayudarnos de la alimentación. Entonces vamos a empezar viendo el primer alimento que te presento y en este caso es el yogur. Los lácteos como el yogur ayudan a hacer la digestión además de que es un alimento bastante ligero. Además los últimos estudios han relacionado al calcio con una mejora del descanso. Lo puedes incluir más a menudo en tus cenas y probar a ver si tomando un yogur en la cena ves que descansas mejor. Después también tienes el zumo de cereza. Este zumo eleva los niveles de melatonina. A este respecto un estudio comprobó que debes tomar este zumo dos veces al día para prevenir el insomnio y sus consecuencias. Bastante interesante. Después también tenemos el pescado. Todo el mundo conoce las propiedades positivas del pescado pero no todo el mundo sabe que también está relacionado con el buen dormir. Y es que este alimento, en especial el salmón y el atún estimula la producción de melatonina que es la hormona que indulsa el sueño. Entonces ya sabes algo más del pescado y en qué te puede ayudar. Después también están los granos enteros. Son una fuente natural de magnesio y un mineral indispensable para dormir bien. Entonces si tú quieres regular tu sueño puedes tomar granos enteros como por ejemplo las legumbres. Después también tenemos lo que es la banana o plátano. Este superalimento además de ser rico en nutrientes estimula la melatonina y la serotonina que mejoran la calidad de sueño. Una banana antes de ir a dormir te va a aportar a tu organismo una buena dosis de magnesio y potasio que sirven como relajantes musculares y nerviosos lo cual es una clave indispensable para un sueño reparador. Y después también tenemos lo que es la miel. Hice el otro día, el último video de este canal es acerca de los beneficios de la miel. Te invito a verlo para que veas en cómo te puedo ayudar y en cuánto, en qué cantidad porque realmente tiene muchos beneficios. Y en el caso del sueño pues también va a ser muy útil. Lo puedes poner en algún líquido antes de ir a acostar como leche o té algo que tú tomes antes de irte a la cama. Y entonces como la miel contiene glucosa le indica al cerebro que debe disminuir la función de la orexina que es una sustancia directamente relacionada con la vigilia. Entonces la glucosa le dice a esta función que debe de bajar el ritmo y eso hace que entre sueño. Entonces como ves estos son los alimentos que yo te quería presentar. Espero que te haya sido de utilidad esta información y si te ha gustado le puedes dar un me gusta. Si aún no te has suscrito a la botica de Sandra lo puedes hacer para que estés al tanto de todo lo nuevo. Te mando un saludo y cuídate mucho.